Un pastor protestante y una mujer evangélica se reencuentran décadas después de un episodio de abuso que troncó una profunda amistad. Es la historia de la obra La Fundamentalista, del dramaturgo Juha Jokela. La Fundamentalista es un texto que yo descubrí cuando estábamos trabajando con Finlandia en el drama fest. Hace unos años que hicimos el intercambio de autores mexicanos y finlandeses. Es de un autor que se llama Juha Jokela, que es ahorita como la gran celebridad de la dramaturgia finlandesa. Hace tiempo hicimos Horror Móvil aquí en la Ciudad de México, también de su autoría. Este texto quedó en el tintero por un rato. Tenía muchísimas ganas de montarlo, pero las circunstancias se fueron dando graduales. Y ahorita llegó el momento de poder juntar un equipo increíble, que te puedo decir, un equipo increíble para hacer este proyecto. En esta pieza, Aurora Cano interpreta a Heidi, quien pretenderá convencer a Marcos, interpretado por Luis de Tavira, de frenar sus inclinaciones. ¿Eres un pastor que guías prevar? ¿No crees que Jesús se levantó de tres muertos? Abordar un personaje entregado de una manera tan radical a la vida espiritual, de alguna manera hace que tu percepción de la realidad y de todo lo que está alrededor cambie. Y hay un aprendizaje. En todo hay un aprendizaje. La gente siempre dice, no, pero debe ser muy crítico, como tú eres agnóstica, el hacer una mujer tan religiosa. Al contrario, o sea, te dan la oportunidad a los personajes de entender las cosas y de entender el mundo desde otra perspectiva. ¿Y ese también qué? ¿Qué tipo de diversión? Estaría increíble ir a... Suelto. Me quedo paralítica, tú vas a ser responsable de procurarme la gracia de Dios. Ese es un pensamiento un tanto diabólico desde el punto de vista teológico. Desde luego que el tema, más en este contexto político en el que estamos en México en este momento, digo, eso es una realidad, el tema de todos los grupos evangélicos y de todas estas nuevas iglesias que están surgiendo, a los que la gente se está abocando, ¿no? En medio del, yo diría, del dolor y de la desesperación en la que estamos viviendo en México. Es un síntoma social y político muy interesante. Y lo que tratamos de hacer con esta obra es no juzgar, o sea, no se juzga, sino que se abren todos los cuestionamientos a que se pueda reflexionar sobre el tema de la fe. La fundamentalista se presentará en el Centro Nacional de las Artes hasta el 29 de septiembre. La oración comunitaria, pidiendo a los chavos que escriban su oración en un papelito, luego metan en una botella, luego dejan la botella en el lago. La oración comunitaria, pidiendo a los chavos que se levanten en el centro de las artes hasta el 30 de septiembre.